El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que se avanza en la formulación de la ruta integral de atención para personas con problemas mentales, trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas y epilepsia. La subdirectora de enfermedades no transmitibles del Ministerio, Nubia Esperanza Bautista, señaló que con esto se busca armonizar las intervenciones colectivas e individuales para el cuidado de la salud desde una perspectiva integral y un foco especial en la salud mental. La conducta suicida, como lo estamos mencionando, es un conjunto de eventos complejos que puede afectar a las personas en cualquier edad y condición. Cuando se manifiesta como muerte por suicidio, tiene consecuencias devastadoras para el individuo, la familia y la comunidad y sus efectos son duraderos. A nivel departamental, la referente de salud mental de la Secretaría de Salud, Liz Manuel, dio a conocer la importancia del cuidado de la salud mental. Esta situación y el lema de este año es todos juntos podemos salvar vidas. Es muy importante en este momento, tanto a nivel mundial como de país y departamento, por la situación y la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, que tengamos en cuenta que este día tiene un peso muy importante. ¿Por qué? Porque estamos más que nunca propensos a situaciones emocionales como ansiedad, depresión, angustia, pánico, algunas personas que han perdido sus seres queridos en vuelo, entonces en este día lo que nosotros queremos hacer es que sepamos que esto no depende de los psiquiatras, de los médicos, de los psicólogos, de las instituciones, esto depende de todos. Dentro de las actividades propuestas por la cartera de salud a nivel de las islas, se encuentran visitas a medios, conferencias con los líderes religiosos del departamento sobre el tema de duelo y suicidio, además de sesiones de webinar en el que participarán jóvenes psiquiatras y psicólogos. Se recuerda a la comunidad que la Secretaría de Salud tiene atención para crisis psicológica a todos los habitantes de la isla a través de la línea del CRU.